Cuando fuimos los mejores, las camareras nos mostraban la mejor de sus sonrisas en copas llenas de arrogancia. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores, nuestro otro yo nos acechaba mercaderes de deseo. Habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor que llevas dentro, se refugia en tu mirada. Cuando fuimos los mejores, cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos los mejores. ¡Gracias!